No le recomiendo a nadie que sea vicepresidente de la República. No le recomiendo a nadie. Por eso, quiero que le demos un aplauso de apoyo, de estímulo al nuevo vicepresidente que es Nicolás Maduro. El canciller Nicolás Maduro. Vamos a desearle mucho éxito. Y vamos a darle un aplauso de estímulo, de apoyo. A Nicolás Maduro que ha sido también un gran servidor público de todos estos años. En distintos frentes de batalla, en la Asamblea Nacional y luego en la Cancillería del Gobierno Bolivariano. Mucha suerte Nicolás.